Un poquito de nutrición, de alimentación, de todo para... Como bien contó Pedrito, somos deportistas, ¿no? Corremos bastante con Pedrito, hemos ya corrido la carrera del cruce el año pasado, ¿vieron el video al comienzo? Una carrera de alta exigencia. Comemos mucha carne con Pedro, pero todo tipo de alimentos comemos. Pero vamos a hablar un poco de la importancia del consumo de todos los alimentos a lo largo de la vida. Y para ello vamos a hacer pasar a la médica Natalia Cafaro, un aplauso para ella. ¿Qué pende a nadie? Estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso. Te suene. ¿El micrófono? ¿Lo que funcionó? ¿Lo que funcionó? ¿Todos juntos? Pará, pará. Yo creo que esto es cuando llega el turco a decirle, hola Nutri, vengo comiendo bien. Mentiroso, ¿no? Hola Nati, bienvenida, bienvenida. Tomate asiento. No sé si querés maní, no sé si pudiste comer maní. Ella es una terrible deportista, ¿no? Tiene muchas carreras así. Pero bueno, además ella es médica pediatra y está especializada en deporte. Pero quiero que vos me cuentes desde tu lado profesional, porque es información genuina que queremos dar acá. Viste que vivimos en un mundo de fake news. Así es. ¿No? Y hay diferentes tendencias que los jóvenes y nosotros seguimos en las redes, que por ahí una dieta no tiene nada que ver con mi estatura, con mi requerimiento, con mi edad, ¿no? Contame vos un poco de la importancia, bueno, una. ¿Cuál es la importancia de los diferentes alimentos en los seres humanos? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, por empezar, bueno, yo soy médica, soy médica pediatra. Y en esto de ser médica y deportista, porque la verdad que soy deportista hace muchos años, me interesa esto de contagiar salud. Y dentro de esto de contagiar salud está el alimentarnos saludablemente, ¿no? Y en una dieta saludable nosotros tenemos que considerar todos los nutrientes. Tenemos macronutrientes y micronutrientes. Y los macronutrientes son esos nutrientes que nosotros necesitamos sí o sí para que todos los procesos metabólicos se realizan. Y ahí tenemos las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Y los micronutrientes son las vitaminas, los minerales, que hacen que esos macronutrientes puedan actuar, digamos, y puedan llegar a donde tienen que llegar y se puedan cumplir todos los procesos metabólicos. Nati, a ver, ¿saben los chicos qué es una proteína? Ahora vamos a ver. ¿Saben? ¿Saben? ¿Sí? ¿Un carbohidrato? ¿Sí? ¿Saben para qué sirve la proteína? La proteína construye, como si fuesen ladrillos en nuestro cuerpo, construyen básicamente nuestro músculo, eso es muy importante. O sea, que en todo el proceso de crecimiento, bueno, yo trabajo mucho con niños y adolescentes, es fundamental la proteína en la alimentación. Actualmente, como decía Eugé, hay mucha dieta, mucha cosa dando vuelta en relación a nutrición. Y básicamente uno nutricionalmente lo que tiene que tener en claro es que tiene que comer de todo un poco y que todos los alimentos son importantes. Entonces, sacar la proteína en su totalidad o al revés, hacer absolutamente una dieta de solo proteína, son dietas desequilibradas. Entonces, para que la persona crezca, se desarrolle, tiene que tener una dieta en la cual tengamos todos esos componentes. ¿Esos componentes son importantes desde que el bebé está en la panza de la mamá? Así es. Recién justo en un videíto que hicimos, les contaba lo que es el tema de los mil días. ¿Alguno escuchó hablar de los mil días? No. Bueno. ¿No? Los mil días tiene que ver con desde que el ser humano se gesta, o sea, desde que se produce la gestación, o sea, que el ser humano está en la panza de la madre, hasta los dos años de vida. Ese periodo comprende mil días. Esos mil días, para los seres humanos, para todos nosotros, son claves, para todo nuestro desarrollo futuro. O sea, todo lo que se haga mal en ese momento, es difícil de resolver en el resto de la vida. Entonces, por eso que es tan importante la mujer embarazada, la alimentación de la embarazada, y la alimentación, no solo habla de comida, ¿no? Sino de la alimentación, sino de todo lo que es el contexto social, el afecto, la contención y demás de las personas, digamos, y de los niños, hasta los dos años de vida. Y dos años de vida, ¿le saco algún alimento? ¿Puedo sacarle los carbohidratos, las proteínas a un chico? No, tienen que comer de todo. Por supuesto, los niños vamos incorporando de a poquito, o sea, no es que el niño primeramente es lactancia materna, es lo que promovemos siempre, y los alimentos se van incorporando de a poquito, de acuerdo a la edad. Pero tiene que ser una dieta en la cual incorporemos todos los nutrientes, ¿sí? Y cuando hay periodos, como es la adolescencia, que son periodos de crecimiento mucho más acelerado, los varones acá, los que son varones, sabrán, entre los 15, 14, 16 años, pegan un estirón como de 10 centímetros en un año. Y bueno, eso tiene un costo, y eso, lo que nosotros incorporamos en nuestro cuerpo, es la energía que le damos para que el cuerpo se desarrolle, crezca, y para que ese estirón, por ejemplo, que se produce, bueno, se pueda realizar de manera óptima. Y lo mismo en la mujer en el periodo premenstrual. Nati, ellos son estudiantes principalmente, tienen un requerimiento de concentración y de energía muy distinto, y ahí la alimentación, ¿cómo es? ¿Cómo tiene que ser? Bien. ¿Son deportistas algunos de ustedes? A ver, ¿hay algunos deportistas? Bueno, hay varios. Bueno. Hay, hay uno, mirá. Pero ya estudiante no es. ¡Eh, Darío! Ya estudiante no es. Él es triatleta. O era. O era. Bueno. Bueno, yo soy triatleta. ¿Saben lo que es el triatlón? ¿Sí? Carne Argentina es el main sponsor de Ironman Argentina este año. Así que vamos a tenerla, Nati, ahí como representante. Vamos a ir a algunas carreras. Bueno, los que son deportistas, tanto que sean deportistas o que no, el que no es deportista es importante que incorpore una actividad física. Eso también es parte, o sea, aparte de alimentarnos bien, dentro de lo que es una vida saludable tenemos que estar activos. Pero el que hace deporte es una necesidad más. Y el hecho de estar en la facultad, estudiar, o sea, tener un desgaste a nivel cerebral, digamos, de pensar, de tomar decisiones, de estudiar o dar de más o dedicar tiempo al estudio, también aumentan nuestros requerimientos. Entonces, es importante que nosotros pensemos que eso que nosotros introducimos a nuestro cuerpo es la energía, es el sustrato, es lo que nos va a ayudar a movernos, a pensar, a tomar decisiones, a todo lo que hagamos es el alimento que incorporamos. Entonces, es importante que pensemos cuando comemos qué es lo que estamos comiendo. Vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Llego, no sé, a la adultez. Entonces, ¿es lo mismo que lo que yo venía comiendo en la adolescencia? No, no es lo mismo. O sea, es mucho más importante en el niño, el adolescente, joven, hasta que termine ese desarrollo, prestar mucho más atención. En el adulto, se supone que uno ya aprendió, ¿no es cierto?, a comer. ¿Alguna vez escucharon hablar del plato ideal? Sí. ¿El plato ideal que tiene? Bueno, el plato ideal tiene la mitad del plato, es todo lo que son hidratos de carbono, como son las verduras, ¿no? Verduras de diferentes colores, porque es importante que haya varios colores, porque cada color tiene que ver con una vitamina y un mineral diferente. Y después, la otra mitad del plato se identifica en proteína, donde ahí incorporaríamos la carne, básicamente. Y la otra mitad son legumbres, por ejemplo, arroz, arroz de maní, o legumbres tipo garbanzos, arvejas, ese sería un plato ideal. Entonces, cada vez que uno va a comer, debería, en su menú, incorporar todos esos alimentos. Nati, ¿y ya la adultez, ya cuando paso a ser más grande? Mi padre, por ejemplo. Bueno, las personas adultas, existe lo que se llama la sarcopenia. ¿Alguien escuchó hablar de sarcopenia? Bueno, sarco viene del músculo, el sarcómero, digamos, que es lo que compone el músculo. Bueno, el músculo se va como achicando, deteriorando, es por eso que es tan importante que también cuando uno ejercita, ejercitemos la fuerza y comamos más proteína para prevenir esa sarcopenia. El músculo, recuerden, se arma, se estructura, los ladrillos del músculo son las proteínas. Nati, un último consejo que le quieras dar a estos chicos que, como bien dije antes, son los que están construyendo el futuro. Bueno, como constructores de futuro, eso, ¿no? Que incorporemos esto de vivir saludablemente, de transmitir desde el ejemplo de cada uno, esto de la vida sana en el sentido de prestar atención a nuestra alimentación, a nuestro descanso y al movimiento, básicamente. Informarnos e informarnos bien, informarnos con las personas que saben, que conocen, consultar, hacer preguntas, pueden hacer preguntas ahora. Bueno, eso, básicamente. Siempre consultando a un profesional. Por supuesto. Obviamente, muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos en redes y por ahí esa persona no tiene una profesión, no estudió sobre eso. Entonces, qué bien es poder contar acá con una profesional como Nati y un fuerte aplauso para ella por haberse tomado el tiempo y haber venido a acompañarnos. Gracias, Nati.